Noche de ronda Noche de ronda Cómo me hieres Cómo lastimas Mi corazón Luna que se quiebra Sobre la tiniebla De mi soledad ¿A dónde vas? Dime si esta noche Tú te vas de ronda Cómo él se me fue ¿Con quién estás? Dile que le quiero Dile que me muero De tanto esperar Que vuelve Vaya Que las rondas No son buenas Que hacen daño Que dan penas Que se acaba Por llorar Por llorar ¿Con quién estás? ¿Con quién estás? Dile que le quiero Dile que me muero De tanto esperar De tanto esperar Que vuelva Que se acaba Por llorar Que las rondas No son buenas Que hacen daño Que dan penas Que se acaba Por llorar Por llorar Por llorar Que se acaba Por llorar Que se acaba De tanto esperar